ALÍ DE CARAVALLE. JUGADOR ALTO, UN JUGADOR QUE SE SUMA AL FRENTE, PERO ES EL ESCUDO, LO MANDARON A LA GUERRA. Y POR ESO ESTE COBRO DE ESQUINA, ATENCIóN EL OLIMPIA, BUEN SERVICIO, MUY BUENA LA SALIDA POR PARTE DE ERIC HUGE, UN ARQUERO ALTO DE 1'86, OTRA VEZ ABRIERON EL CAMPO, LÓPEZ DE NUEVA CUENTA CON OPORTUNIDAD, AQUÍ ESTÁ RECIBIENDO, YA FILTRÓ ALEX, ALEX, GOLAZO, GOL, DE ÁLEX LÓPEZ, LE DIERON EL ESPACIO, LE DIERON EL TIEMPO, Y TIENE UNA PIERNA DERECHA PRIVILEGIADA, LE PEGA DE MANERA, IMPRESIONANTE A LA PELOTA, BALÓN CRUZADO, TREMENDAMENTE COLOCADO, DOS POR CERO EL MARCADOR. AQUÍ LA REPETICIÓN DE ESTE AUTÉNTICO GOLAZO, SE ACOMODA, SE GENERA EL ESPACIO Y DESPUÉS DIRECTO Y SIN ESCALAS AL ÁNGULO, IMPOSIBLE PARA EL GUARDAMETA, ESTE HOMBRE ALEX LÓPEZ ES EL QUE MEJOR LE PEGA AL BALÓN EN TODO EL EQUIPO, POR ESO ES EL TIROS DE ESQUINA Y TAMBIÉN LAS FALTAS EN EL TRÁMITE DEL PARTIDO, LO MISMO, LE PEGA UN TRAYAZO, EL PORTERO HUGE ALCANZA A DESVIAR EL BALÓN NO LO SUFICIENTE Y EL OLIMPIA DA UN GOLPE LETAL.